Pues bueno amigos vamos a subir a estas gradas, estas escaleras que pintaron Esta es una imagen alusive a una danza aquí guerrerense, así que vamos a subir Bueno amigos, me trajo aquí Fredo, como les comento estoy en Zumpan Y atrás de mi están estas escaleras, estas gradas que pintaron Y esta imagen es alusive a una danza que es muy tradicional y popular en Guerrero Así que acompáñenme, vamos a seguir subiendo para que chequen En tu próxima visita a Zumpango disfruta de este recorrido por estas hermosas escaleras Acompáñenme a conocer la Capilla de la Cruz aquí en Zumpango del río Guerrero Nos vamos entrando aquí en Capilla de la Cruz, ¿verdad? Capilla de la Cruz, sí, les voy a grabar donde se hace el nacimiento en vivo Por personas que pues tienen su vestuario y también animales pues reales Aquí están unos periquitos amigos como les había comentado y pues aquí es donde hacen el nacimiento Aquí se ponen todas las personas con sus vestuarios, con cada personaje que les toca Y pues está ambientado muy padre, tienen estos del maíz Y pues como pueden ver toda la escenografía aquí Aquí todo esto forma parte del nacimiento Y pues aquí está el buey que podemos ver aquí El toro Y por acá arriba está Ahí está, saludo y amando Ahí está, saludo y amando Pues bueno amigos, aquí está otra vista panorámica del de Zumpango del río Guerrero La de hasta allá es la que pasa, ¿verdad? La de Chilpo ¿Cuál de? La carretera Sí La que viene de Chilpo Y ya saludos para YouTube, también está grabando Ya estamos grabando Saludos desde Zumpango Y pues bueno amigos con este video terminamos, estoy aquí con Sartana, saludos Hola, saludos, aquí es Zumpango Y aquí está Estoy en Zumpango del río, espero que les haya gustado este vlog de 15 años Y mostrándoles un poco de la vista panorámica Y de lo que tiene aquí la comunidad, la ciudad de Zumpango del río Guerrero Así que espero que de verdad les haya gustado Recuerden que va a haber videos, ahora sí se los prometo Va a haber videos los lunes y los viernes Así que estén atentos Y para que no te pierdas ningún video No te olvides suscribirte aquí en el canal De Chuchín Ortiz Darle tu like y compartirlo Saludos y hasta la próxima